Aprende este bonito nudo para tus argollas y mosquetones. Vamos a pasar nuestra cuerda por el mosquetón, dejando 60 centímetros de la punta corta. Y le damos dos vueltas con la punta corta alrededor de la punta larga. Una vez hechas las vueltas, vamos a regresar las vueltas. Verificamos que formemos 3X, así nos daremos cuenta que vamos bien. Para empezar a tejer el regreso, solo hay que pasar la punta sobre uno bajo uno, sin tomar en cuenta el centro. Pasamos sobre uno. Y ahora bajo uno. Vamos girando hacia nosotros y volvemos a pasar sobre uno bajo uno, sin tomar en cuenta el centro de la soga. Volvemos a girar hacia nosotros y hacemos la última pasada sobre uno bajo uno. Y así de fácil, nos queda este bonito nudo, ideal para hacerle una correa a tu perrito. El sobrante ya solo lo cortamos y quemamos. Saludos mis amigos. Les deseo un feliz año a todos y cada uno de ustedes. Les deseo un feliz año a todos y cada uno de ustedes. Les deseo un feliz año a todos y cada uno de ustedes. Les deseo un feliz año a todos y cada uno de ustedes.